En este último bloque, lo que nos queda de lo que venimos haciendo, que es recopilar lo que ha sucedido en una década. Muchos artistas todavía por mostrar, imaginate, son 10 años, es mucho el material, mucho festival, mucho teatro, mucho pub, también el recorrido por algunas principales ciudades de Santiago del Estero, de nuestra provincia, en donde se desarrolla, o hasta el año 2020, aquel festival a donde acudimos y en donde se presentaron grandes artistas y bandas. Bueno, a la espera de que vuelva todo esto, nosotros estamos mostrándote lo que sucedió durante todos esos 10 años de trayectoria. Así que bueno, vamos a continuar en este último bloque, mostrándote lo que nos queda del programa de hoy. Vamos. Look how the stars, look how they shine for you, And everything you do, and everything you do, and it was all it all. I came along, I wrote a sign for you, and all the things you do, and it was all it all. So that I took my turn, oh, one of the things you do, and it was all it all. Vamos. Your skin, oh yeah, your skin of bones, turn into something beautiful, You know, oh, you know, oh, you know, oh, you know, oh, I love you so, baby. You know, you know, know I love you so. You know, oh, you know, oh, you know, oh, you know, you know, oh, you know, they're all yours. And it was all your love I drew a line I drew a line for you One thing you do And it was all your love Your skin Oh yeah, your skin bones Tell me To something beautiful You know For you I bleed myself dry For you I bleed myself dry I 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